La ex secretaria general del pueblo joven, Villa María, Verónica Campos Donberto, denunció un posible fraude en los comicios electorales vecinales que se llevó a cabo el último fin de semana. La ex dirigente del lugar y un grupo de vecinos reportaron diversas irregularidades durante el proceso electoral, entre ellos que miembros del comité electoral estén coludidos con los candidatos de la lista número uno presidido por Wilmer Cova, quienes resultaron ganadores. Por ejemplo, hay dos señoritas que han salido por la parte del segundo piso a avisar a la lista número uno que ya había ganado. ¿De dónde sabemos si en ese momento ha habido algún cambio o algo? Y para mayor constancia, los personeros, tanto de la lista dos y tres, pueden manifestar que ellos los han dejado a un costado y simplemente el manejo lo han hecho acá. Los miembros de mesa que han sido familiares del presidente. Verónica Campos, quien además postuló a la reelección con la lista número dos, afirmó que el comité electoral no presentó los resultados del escrutinio. Por lo tanto, solicitará el acta de escrutinio para realizar la denuncia formal ante el área de participación vecinal de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote. Pero creo yo que él debería haber aquí al pueblo entregado lista dos, aquí está un escrutinio, lista tres escrutinio, lista ganadora, aquí están votos en blanco. No sabemos cuántos votos en blanco, cuántos votos viciados, cuántos votos nulos, no se sabe nada. Gracias. 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 Gracias.